La situación actual de la agricultura nos lleva a reconocer que esta actividad vital para la humanidad es incierta. Y es incierta porque hay una serie de factores que están incidiendo precisamente para garantizar la alimentación para todos, la alimentación para la humanidad. Algunos de estos factores son de índole económico, otros son definitivamente relacionados con la productividad. Algunos tienen que ver con los aspectos sociales y yo diría en forma muy importante también están los factores ambientales. Tendríamos que ir pensando en cómo deberíamos de ir superando esta situación a través del análisis de aquellas características que sí están en el poder del hombre solucionar. Estos aspectos son, en primer lugar, producir más. En segundo lugar, producir sanamente. El tercero sería producir con un enfoque de negocios. Y finalmente, el cuarto estaría vinculado con la producción, pero la producción en la cual participen todos los actores de la productividad. Estoy hablando específicamente de los agricultores pequeños, medianos y grandes. El encuentro ministerial del ICA, que tendrá lugar el próximo mes de octubre, nos permitirá escuchar el diálogo que podrán establecer los líderes de la agricultura del hemisferio en torno al tema de la innovación. Esta es una gran oportunidad para que, entre todos ellos, se discuta un tema de vital importancia para el futuro de la agricultura. Por lo tanto, estamos muy entusiasmados precisamente en la organización de este evento y en el cual hemos tenido ya respuestas muy positivas de un importante número de ministros. El resultado de este diálogo servirá para dar directrices importantes al futuro de esta institución en torno a la innovación de la agricultura en este nuevo paradigma. Sembrar innovación para cosechar prosperidad es lo que hemos identificado como el lema que agrupa todos los elementos que han de permitir fortalecer este diálogo ministerial con miras a tener una agricultura más sustentable, una agricultura más productiva y una agricultura más inclusiva. Muchas gracias. Gracias.